¿Qué es el clínic? Increíbles en servicios que son mundialmente reconocidos. Vaig triar al clínic perquè vaig estudiar aquí i ja coneixer l'hospital i la veritat és que m'agradava molt i el servei en el qual estava jo m'agradava molt i la veritat és que ho vaig tenir bastant fàcil. Jo volia un hospital gran, un hospital que estigués a la primera línia. A més a més, també volia un hospital on hi hagués un bon ambient i vaig venir primer a preguntar aquí. Em va semblar que l'ambient tant entre residents com entre junts era molt bo, hi havia molt bona relació i això també em va cridar molt l'atenció i em va fer triar el clínic. Vaig triar el clínic perquè creia que les rotacions que oferia per on es podien rotar eren les més interessants, sobretot poder rotar per una unitat d'infantojuvenil i també veure la figura de la infermera interconsultora, que no és una professió que estigui molt desenvolupada aquí a Catalunya en general. La residència és una cosa que no funciona de manera individual, que funciona en equip. Si no et haces funcionar en equip, les coses no salen. Llavors, em sembla que hi ha un superambient de treball i un gran ambient extrahospitalari. Almenys jo he sacat de mis mejores amics d'aquí, els he sacat de la residència, sin duda alguna, així que no puc pedir més. Sí que tenía muy claro que quería hacer ginecología y obstetricia, que era mi especialidad. Entonces, un poco tanté el terreno con compañeros que ya habían terminado y que estaban haciendo esta especialidad en otros hospitales y todos coincidieron en que si hubieran podido elegir, hubieran elegido el clínic. Entonces, yo sin pensarlo mucho tampoco, pues me aventuré y escogí hacer la residencia aquí, en este hospital, en el clínic. Vine de Granada hace ya cinco años y sin duda alguna, si volviera hacia atrás, si tuviera otra vez que volver a elegir, No me lo plantearía, elegiría el clínic porque pienso que es el mejor hospital de todo el territorio donde una persona puede hacer ginecología y obstetricia. Sí que es veritat que quan entres de resident ja formes part de l'equip, ja comences a fer coses, et deixen cada cop més responsabilitat i això, la veritat és que és un gran honor i agrada molt. En nuestro departamento, en el hospital clínic, los residentes son fundamentales. De entrada, aportan algo inherente a la juventud, que es la inquietud, el deseo por trabajar y esa ilusión que al final se acaba transmitiendo al resto de plantillas. Bueno, va, ahora vamos a seguir trabajando, que realmente lo importante es este trasplante robótico que estamos haciendo. El meu primer día al clínic va ser un mix entre nerviosismo y mucha emoción para poder comenzar ya la residencia. Urgencias además tienes que ir rápido, no sabes hacer nada, no sabía ya ni abrir la puerta de urgencias, o sea, así de lenta iba. Ves dient, bueno, potser no tinc ni son, pero bueno, la recuerdo malamente. Al final te espabilas muy rápido, los adjuntos de urgencias me ayudaron un montón y bueno, fue guay, salí muy contenta. Todo el mundo se comportó conmigo de una manera súper amable y los recuerdo de una manera muy entrañable. Todos me protegieron, me ayudaron y la verdad que pienso que es una de las fuertes que tiene este hospital. La acogida que tienen y el trato que le dan a los residentes de protegerlos, de formarlos, de acompañarlos, de nunca sentirte sola y eso la verdad que pienso que es un fuerte. Yo creo que podríamos hacer un libro que se llamase El Clínic, mitos y leyendas. El catalán es otro mito. A mí me dijeron, yo siendo mexicana, que iba a llegar y que me iban a hablar solo en catalán, que no iba a entender nada y me parece todo lo contrario. Creo que la gente aquí está orgullosa de su idioma, lo habla y lo respeta, pero cuando tú hablas otro idioma te respetan por igual. Y bueno, para mí también es una oportunidad venir aquí y aprender otro idioma. Una residencia, un idioma, me parece fantástico. Hi ha vida més enllà de l'hospital. A part de venir aquí, coneixes molta gent, et relaciones fora de l'hospital amb la resta dels teus companys. A més a més, sempre intentem organitzar moltes coses, ja no només que siguin coses per seguir-te formant, cursos, els que vas junts, sinó també tenir vida social i poder fer activitats que siguin guais. La verdad que aquí en el clínic tenemos mucha suerte porque tenemos la opción de optar a un premio final de residencia presentando un proyecto de investigación que si has valorado con buena nota y has tenido un buen currículum durante la residencia y tal, pues tienes opción a quedarte un año más. Y entonces yo tenía muy claro que yo todavía no quería volar del clínic. Al final el clínic te crea como un poco de dependencia, ¿no? Siempre quieres un poco más, quiero ir un poco más, no me quiero ir, no me quiero ir. Y entonces yo tenía muy claro que iba a optar con todas mis opciones a quedarme un año más haciendo investigación. Yo creo que tienen que, número uno, estar tranquilos. Número dos, pensar en lo que siempre han querido, que no entren con las prisas de último momento. Y número tres, ir a los hospitales y hablar con la gente. Hablar con residentes pequeños, grandes y adjuntos. Que se empapin de información y que una vez la tenguen toda, trien y que facen una lista y trien a los hospitales el que más buen feeling les da. El que sea. Yo voy a tener muy buen feeling en el clínic, pero aquí cada uno es lliura. Pero una vez que tengáis este feeling, apoyéis en esto y seguro que sortireéis. Gracias. 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 Gracias.